Estoy en el tablet, ya veo que muchos se hicieron esto junto con los códigos, pero ya llego mi turno, bueno, quiero escuchar algo sobre aquí, a ver, octo. Bueno, chicos, voy a editar este video lo más pronto posible, porque el Codebreaker es lo que más se me anda complicando. Veamos. Voy a grabar aquí. Y bueno. Ay. Chicos, voy a hacer una pausa y ahorita regreso. Vale, chicos, ya regrese y... Ya tengo el... A ver. A ver. Voy a notar el resultado. 21-21-21-22-22-21. A ver. y bueno ya regresamos y vamos a ver 76 5 64 7 Toma Increíble ahora notamos el viejo chistecito de él ahí es un fire bueno un nuevo color vamos a poner 7 fin en humano bueno ahora que voy a hablar con el tebow a ver lo que sea a ver no estamos hablando con teobo vamos a ver escucha de que yo de que tú tomaste una moneda eso es pura maldad me gusta tú sabes que está pensando pero que tú jamás consigue estará muy segura muy, muy segura para ti bueno he escuchado algo divertido de mí según un nombre que no es Pagi me gusta que es un mejor nombre acaso aquí quiero decir oh no no se lo digas a nadie más hmmm no, ladrón, ladrón bueno ahora voy a notar nueve de mis estrellas que las actuales son cincuenta y siete y cuánto está tiene a ver vamos a ver ahorita ya lo he conseguido ya lo he conseguido a ver algo que me spoilé un amigo mío llamado Ray Power Power a ver a ver a ver que más que más ya me acordé y era algo llamado The Challenge el desafío ¿qué es? ¿el nivel? ¿quieres intentarlo? no, gracias un color wow un color muy guay ¿cuántos como ¿cuántos colores tú necesitas? todos para que mis iconos los cambien y bueno ya son todos ya son todos los que necesito vamos a ver los logros aquí son los aquí está están son los del table y del ofre secreto y si parece que son todos bueno chicas espero que les haya gustado aunque ya todos lo sepan entonces voy a abrir un cofrecito más chicos si les ha gustado el video denle un like y ya y muchas gracias por los 50 subs aún no hay especial claro pero el especial será más distinto que cualquier otro no si les sirvió de algo denle un like hoy y para el detebol para el codebreaker les recomiendo que tomen les recomiendo que vean cada número o si tienen algo con que grabar como por ejemplo un celular y estás en pc les recomiendo que lo hagas y sigas el ejemplo de 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 es a mi me costó ayer 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 me costó descifrar este codebreaker como de como se podía desbloquear y eso bueno si les ha gustado nos vemos chicos vamos a desbloquear Gracias.